La cantante argentina, Nikki Nicole, ha roto su silencio y ha confirmado su separación de Peso Pluma. El cantante fue sorprendido junto a otra mujer en un casino de Las Vegas, justo después del Super Bowl, evento al que Nikki no pudo acompañarlo debido a compromisos laborales. Tras la difusión del video en el que se veía a Peso Pluma con la misteriosa mujer, Nikki eliminó las fotos que tenía con él en Instagram, lo que fue interpretado por sus seguidores como una confirmación de la ruptura. Sin embargo, decidió ser franca y compartió una historia en la que admitió la infidelidad de su pareja. En su mensaje, Nikki expresó su dolor y afirmó que se enteró de la traición de la misma manera que sus seguidores. Agradeció el apoyo y el amor recibido en estos momentos difíciles. Mientras tanto, Peso Pluma ha guardado silencio sobre el tema y aún mantiene las fotos con Nikki en su perfil de Instagram. La publicación de Nikki generó una gran atención en las redes sociales y desató críticas hacia el cantante mexicano. La relación entre Peso Pluma y Nikki Nicole estuvo llena de controversia desde el principio. Surgieron especulaciones sobre su romance a mediados de 2023, aunque Nikki siempre negó tener una relación sentimental con él. En octubre, unas desafortunadas palabras de Nikki Nicole en una entrevista provocaron polémica al comparar a Peso Pluma con un perro. A pesar de ello, el interés del cantante mexicano por ella nunca disminuyó y logró que Nikki reconociera públicamente su noviazgo. Parecía que la relación iba viento en popa. Incluso Peso Pluma visitó Argentina para pasar Navidad y Año Nuevo con la familia y amigos de Nikki. Sin embargo, todo cambió cuando un video viral mostró a Peso Pluma en un casino con otra mujer, lo que puso fin a su relación de poco más de tres meses. Es cierto que algunas personas sugieren que toda esta situación podría ser parte de una estrategia de marketing. Resulta sospechoso que se viralice el video de Peso Pluma con otra mujer cerca del lanzamiento del próximo dueto entre él y Nikki Nicole, además de su gira y nuevo álbum. Esta teoría plantea la posibilidad de que la supuesta ruptura y la infidelidad sean parte de una campaña para generar más atención y publicidad en torno a sus proyectos musicales. Es una táctica conocida en la industria del entretenimiento. Utilizar escándalos para mantener el interés del público y aumentar la visibilidad de los artistas. ¿Y usted qué opina? ¿Truco publicitario? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, el chofer de Wendy Guevara y Nicola Porchela intentó fugarse luego de chocar un auto. Ahora la persona afectada le exige a Wendy un millón de pesos para compensar los daños. Se está aprovechando los detalles a continuación.